Películas como El Grito de Leobardo López Arreche o los documentales 2 de Octubre aquí México y Únete Pueblo de Óscar Menéndez han llegado a la pantalla española para sumarse a la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil del 68. Para la UNAM conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil del 68 pues es algo de primera importancia. Pero también ponerlo en el contexto no solamente de lo nacional sino también en la coyuntura internacional. Lo que hemos seleccionado es más bien cine documental, ¿no? En todo el cual se inscribe este documental emblemático que tú has señalado El Grito. El 68 español tenía un contexto muy distinto al mexicano, sin embargo, ambos países tuvieron una producción audiovisual transgresora. Había una serie de cineastas o de gente en relación con el cine que tomando posición optó por hacer un cine fuera de la legalidad, por un cine abiertamente opositor. Yo lo llamo prácticas fílmicas de la transgresión porque hicieron de la transgresión una herramienta creativa, pero también hicieron de la transgresión una propuesta política. Además de este ciclo en Madrid que se llevó a cabo en el Círculo de Bellas Artes, las películas del 68 de la Filmoteca de la UNAM participarán también en el ciclo Revolución de la UNAM en Barcelona y a través del Instituto Cervantes itinerarán por algunas de sus distintas sedes en el mundo. Va a ser presentado en ciudades como Beijing, París, Río de Janeiro, San Paulo, Abuquerque, Amán en Jordania, en el sultanato de Oman. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.